Eh, Ernie, dime. ¿Y es que nos vayamos al Nuevo Mundo? Hacemos lo que tú quieras, corazón. ¡Uy! ¿Iros a un hotel entonces en vez de al Nuevo Mundo? Eh, yo creo que es como uno en el Nuevo Mundo. Eh, si quieres, si quieres nos vamos, eh. ¿Yo por mí? ¿Tú por mí? Sí, yo por ti, tú por mí. Vale, pues. Tú por ti, tú por mí, yo por ti. Bueno, vamos. Hola. Vamos a investigar. Yo me he vaciado. Pues no hay mucho más que hacer hoy, ¿no? Chat, el siguiente día voy a hablar con Fargan y con Alex para el siguiente día ir al Nuevo Mundo y dejar al arqueólogo, al arqueólogo este, ¿sabéis? Dejadla, dejadla que siga, que ya os acordáis que estaba chetadísimo. Eh, podemos tener diamantes prácticamente infinitos, así que eso es lo que voy a hacer. Diamantes infinitos. Que no nos escucha, que no nos escucha. Y nada, yo me voy a ir ya, me voy a ir ya porque... No me digas, Aroya, diamantes infinitos. No, Aroya, ¿cómo te vas a ir, muchacha? Yo hoy llevo... Llevo dos horas y media. Dos horas y media, Aroya. Dos horas y media, esta muchacha va a topar. Aroya, es que va a topar ahí, va a topar. Ya mañana... Aroya, ¿mañana ya? ¿Qué hacéis, ratas? Aroya, si ya despe... ¡Silencia! ¿Qué es infinitos, Aroya? Aroya, no te silencio. Diamantes infinitos. Me alegra haberlo escuchado. Diamantes infinitos. Sí, sí, no, ratas. Aroya, vaya, teníamos unas palabras. Se me había pagado el casco. Diamantes infinitos. Sí, sí, no, ratas. De eso queríamos hablar contigo, Aroya. Que tengo una leona hecha en todo. ¿Algo que nos tengas que contar, Aroya? No, no tengo nada que contar. Me cago en la leche, sois unas ratas. ¿Estabais hablando todo el rato? Ilegalísimo todo el rato. No, te estábamos escuchando hablar. Es que tenía los cascos apagados. Ay, qué mal. Qué mal lo he pasado. Nos estamos enterando de todo, la verdad. Muy bonita historia. Me pasa muy mal. Estoy sudando ahora mismo, dejadme, me voy. Qué bonita historia. Qué corte, ¿no? Que te hayamos escuchado este dice de pizzerán. Ay, qué vergüenza. Se ha puesto roja, además. Ay, lo que andes, cosa más. Sí, soy una rata. Se ha puesto roja. Qué traviesito. Soy una rata. Ay, qué corte la de Andrés. Ay, no. Soy una rata. Bueno, vosotros vais a seguir en directo, ¿no? Yo ordeno un poquito de esto y ya termino. Vale, bueno. Pues que vayan. Em y yo somos los aventureros. Pues que vayan a veros a Facebook y a YouTube. Que vayan a veros.